El estoicismo es una antigua filosofía que ha resistido el paso del tiempo, ofreciendo valiosas lecciones para nuestra vida cotidiana. Esta corriente filosófica, que tuvo su apogeo en la antigua Grecia y Roma, se ha mantenido relevante a lo largo de los siglos, debido a su enfoque en el autodominio, la serenidad y la virtud, como vías para alcanzar una vida plena. El término estoico proviene de la palabra griega estoa, que se refiere a los pórticos donde los filósofos estoicos solían dar sus enseñanzas. Estos pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, independiente de las circunstancias externas. El estoicismo es una escuela de pensamiento filosófico, igual que todas sus filosofías hermanas de la época helenística, como el epicureísmo, el cinismo o el escepticismo, intenta responder a la pregunta de cómo vivir una buena vida. El estoicismo se trata de la domesticación de las emociones y no de su eliminación. Es una forma de vivir que se centra en la realidad en lugar de en la fantasía o el idealismo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de autosanación emocional. Hoy hablaremos del estoicismo, de sus orígenes, del gran auge que tiene en los últimos tiempos entre nosotros y cómo aplicar sus principios a nuestra vida diaria. En sus orígenes, además de enseñar a los estudiantes a gestionar sus emociones, el estoicismo se cuestionaba muchas de las creencias fundamentales de la religión griega, incluida la idea de que los dioses o el destino eran responsables de todo el sufrimiento humano. El estoicismo se centra en el momento presente y te ayuda a lidiar con cosas como los caprichos y las artimañas de los seres humanos. El estoicismo atrae a las masas porque todo el mundo quiere ser más capaz, más fuerte y mejor. Todo el mundo quiere ser más consciente de sí mismo y querer tomar el control de su vida. Y por supuesto, el estoicismo ofrece una fórmula para todo esto. ¿Pero quién fundó el estoicismo? El fundador del estoicismo se llama Zenón de Citio y lo fundó en el año 304 a.C. Fue comerciante hasta los 45 años, momento en el que fundó la escuela de filosofía estoica en Atenas, después de sufrir un naufragio donde perdió todas sus pertenencias. Cuando el fundador estoico, Zenón, comenzó su escuela de pensamiento, no tenía dinero ni para comprar un edificio donde impartir sus clases. Platón tenía su academia, Aristóteles tenía su liceo, pero Zenón decidió reunirse con sus seguidores en las calles de Atenas a la sombra de una estoa, pórtico en griego, para discutir e impartir su filosofía. Cualquiera era bienvenido a escuchar y a debatir ideas, creando así la primera comunidad de estoicos de todo el mundo. Desde su nacimiento y durante casi cinco siglos, el estoicismo fue una de las escuelas de filosofía más influyentes y con alto prestigio. El estoicismo en sus primeros siglos vivió tres épocas principalmente. La primera, el estoicismo antiguo, encabezada por Zenón de Citio y Crisipo de Solos. La siguiente sería el estoicismo medio, caracterizada por las contribuciones de Panecio y Posidonio. Y llegamos a la tercera época, que es el estoicismo nuevo o estoicismo romano, representado por las figuras ilustres como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Estos tres personajes son los estoicos más famosos y establecieron las bases de la filosofía con sus escritos, ya que en esta última etapa es en la que más documentos tenemos y de donde beben ahora principalmente el estoicismo moderno, el estoicismo que conocemos hoy en día. Tras la muerte de Marco Aurelio, el estoicismo comenzó a entrar en decadencia. El auge del cristianismo afectó negativamente a todas las escuelas filosóficas helenísticas, que fueron rechazadas por ser contrarias a la doctrina cristiana. Finalmente, en el año 529 d.C., Justianino cerró las tres grandes escuelas filosóficas de Atenas, el liceo, la academia y la estoa. Por supuesto, hubo multitud de personas que se vieron influidas por los estoicos y por el propio estoicismo, muchas de las cuales sentaron las bases del estoicismo moderno. No es hasta la década de 1970, cuando el estoicismo vuelve a crecer con popularidad. Y en la actualidad, este movimiento moderno está en auge a través de las redes sociales y las comunidades digitales. De acuerdo al estoicismo, la clave de la felicidad se encuentra en la ataraxia, que es el equilibrio que se logra cuando no existe ninguna turbación. Para alcanzar la ataraxia, el individuo debe mantenerse ajeno a las vicisitudes materiales y tiene que abstenerse de realizar juicios. El estoico, por lo tanto, pretende vivir de acuerdo a la razón y libre de pasiones, dado que el estoicismo entiende la pasión como una desviación de la naturaleza racional del ser humano e invita a dominar las reacciones mediante el autocontrol. Por eso, se fomenta una vida en sintonía con las leyes naturales. Una de las figuras actuales del estoicismo es el profesor de filosofía italiano Massimo Plucci. Este autor nos ofrece varios ejercicios espirituales para poder vivir en consonancia con el estoicismo del siglo XXI. Los ejercicios que podemos aplicar a nuestro día a día es, el primero de ellos, la templanza. Se trata de la reflexión acerca de lo fugaz que son las cosas. Esto se debe practicar en especial poniendo enfoque en las cosas que más apreciamos, en esas que más nos benefician o que más valoramos, porque tenemos que entender que todo y todos, dejan de existir tarde o temprano. Seguimos con el ejercicio de la anticipación. Es bueno contemplar las consecuencias de nuestros planes para así impedir que nos sorprendan. De esta manera, tendremos más control sobre las situaciones difíciles. Seguimos con el autocontrol. No debemos ser cómplices de quienes intentan herirnos, ya que su provocación sólo puede funcionar si nosotros lo permitimos. Los impulsos debemos frenarlos y siempre pensar en frío antes de actuar. También tenemos que impartir la solidaridad. El estoicismo busca una vida armoniosa con nuestro entorno y por eso propone empatizar con el dolor ajeno, como si se tratara del propio. También tenemos que observar. El ser humano tiende a opinar con mucha frecuencia más que a observar en silencio y esto le impide enriquecerse. Es muy importante por entonces encontrar el contenido antes de compartirlo y decir solamente cosas que tengan algún propósito. El estoicismo es una filosofía que está pensada para ser experimentada, no para ser estudiada y por lo tanto tendremos que practicarla. Algunas formas de practicar esta filosofía serían apuntar a la virtud. El objetivo del estoicismo es vivir una vida llena de valores, lo que significa una vida de servicio, de compasión y buena voluntad hacia otros. Para ello la persona necesita tener la mente y la conciencia clara. En cualquier situación deberíamos de pensar lo siguiente, ¿qué haría mi mejor yo? Eso te dará una pista de cómo debes actuar en situaciones relativamente ambiguas y complicadas. La virtud estoica incluye la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación. Trabaja en desarrollar estas cualidades en tu vida cotidiana. Por ejemplo, practica la valentía al enfrentarte a tus miedos. Otra forma de practicar esta filosofía es centrarse en la mejora constante. El estoicismo es una forma de pensar y de vivir que se centra en ser mejor que ayer. Los estoicos estaban intensamente interesados en la adaptación especialmente a las cosas que antes se consideraban difíciles. Séneca nos decía sobre la ira que todo lo que la mente se propone a sí misma lo consigue. Sin querer, Séneca nos hablaba ya de la neuroplasticidad mucho antes de que existiera ciencia para poder explicarla. También podemos aprender a vivir con otras personas. La vida no se realiza de forma solitaria se hace al lado de otros seres humanos porque somos seres sociales. Por tanto, vamos a tener que tratar con personas que piensan de forma diferente a la nuestra. Marco Aurelio nos dice en sus meditaciones, cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo. Las personas con las que trato hoy serán entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas y oscas. Son así porque no saben distinguir el bien del mal, pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal y he reconocido que el malhechor tiene una naturaleza afín a la mía, no de la misma sangre y nacimiento, pero sí de la misma mente y que posee una parte de lo divino. Sentir, ir a con alguien, darle la espalda, son cosas antinaturales. Una vez que tenemos algunos ejercicios espirituales y hemos visto algunas formas de practicar esta filosofía, vamos a ver cómo podemos poner en práctica el estoicismo en la vida moderna. Lo primero, mantén un diario de gratitud. La gratitud es una de las piedras angulares del estoicismo. Cada día tómate un momento para escribir tres cosas por las que te sientas agradecida. Esto te ayudará a centrarte en lo positivo y a apreciar lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que te falta. La práctica de la gratitud te recordará constantemente las bendiciones que abundan en tu vida. Crear una rutina. Los estoicos, como Marco Aurelio, reconocían que los seres humanos no están exentos del ciclo del mundo natural. Todos tenemos un deber y todos tenemos un papel que desempeñar en esta vida. Toda forma de vida sirve y trabaja, trabaja y sirve. Todos estamos conectados y todos tenemos que contribuir. Crear una rutina mañanera refuerza esto. Establece el rumbo para el resto del día y es un momento en el que hacemos balance de nuestros deberes para el día que nos espera. También debemos de enfocarnos sólo en lo que podemos controlar. No tenemos ningún control sobre nada más que sobre nosotros mismos. Esta filosofía se construye en torno a esta idea. Los estoicos sostienen que sólo hay dos cosas sobre las que tenemos un control absoluto. nuestros pensamientos y nuestras acciones. Aceptar las circunstancias tal como son es un paso fundamental en el camino estoico. Reconoce que la vida está llena de eventos impredecibles y que no siempre vas a llegar o vas a obtener lo que deseas. La aceptación no implica resignarse. Es una actitud realista y serena ante la realidad. Hay que abrazar la aceptación y cuando la abrazas encuentras la paz en medio del caos. También tenemos que tener un control emocional. El estoicismo nos insta a reconocer nuestras emociones y a comprender su origen. En lugar de ser esclavos de ellas, tenemos que aprender a ser dueños de ellas. Esto nos brinda una mayor estabilidad emocional y nos ayuda a evitar reacciones impulsivas que luego podemos lamentar. También tenemos que tener una parte de autoconocimiento. Esto te ayudará a tomar conciencia de tus reacciones automáticas. Llevar también un diario emocional puede ser muy útil para este propósito. Registra tus pensamientos, tus emociones a lo largo del día y analiza aquellos patrones de pensamiento y comportamiento que repites de forma constante. También practica la autodisciplina. Establece metas realistas y trabaja de manera constante para alcanzarlas. La autodisciplina es esencial para fortalecer el autocontrol y la resiliencia. Establece un plan de acción con pasos concretos para poder alcanzar tus objetivos y mantén un seguimiento constante de tu progreso. La perseverancia en la búsqueda de tus metas te ayudará a desarrollar ese sentido de logro y de autoestima hacia ti. También visualiza la adversidad. Una técnica estoica efectiva es la visualización de la adversidad. Anticípate a esas situaciones difíciles que te puedan llegar y visualiza cómo te enfrentarás a ellas con calma y con determinación. Esto te preparará para afrontar los problemas con más serenidad y confianza. Si practicas esta técnica, te vuelves más resiliente y menos propenso a sentirte abrumado por las circunstancias adversas que te puedan venir. Por último, hay que aprender de los errores. El estoicismo promueve una actitud constructiva hacia los errores y los fracasos. En lugar de lamentarnos por los errores pasados que hemos cometido, los tenemos que considerar oportunidades de aprendizaje. Reflexionamos sobre lo que podríamos haber hecho de una manera diferente y aplicamos esas lecciones en el futuro. Esta actitud nos permitirá crecer y evolucionar constantemente en lugar de quedar atrapados en el remordimiento. El estoicismo es una filosofía de vida que puede transformar la forma en que enfrentamos los problemas y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Practicarlo de manera constante nos permitirá cultivar la serenidad, resiliencia y la sabiduría que son necesarias para llevar una vida plena y satisfactoria. Tenemos el poder de influenciar en nuestra propia felicidad a todos los niveles y el estoicismo nos ayudará a convertirnos en personas más fuertes, más sabias y más virtuosas. Ya lo dijo su fundador, Zenón de Citio. Tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Soy Sara Chinchilla y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!